Bueno, vamos a ver acá la resolución de ejercicios de la unidad número 1. En este caso tenemos un ejercicio correspondiente a estructura atómica que dice lo siguiente, mira, un compuesto intermetálico tiene la fórmula química general NIALY donde X y Y son números enteros simples y está formado, dice, por 42,04% en peso de níquel y 57,96% en peso de aluminio. ¿Cuál es la fórmula más sencilla de este compuesto de níquel y aluminio? Como no me dan una cantidad específica yo voy a asumir una cantidad arbitrariamente. Pero no voy a asumir una cantidad cualquiera, pues no voy a asumir una cantidad que me ayude a resolver el ejercicio. Por ejemplo, voy a asumir 100 gramos, ¿está bien? Voy a asumir 100 gramos de sustancia. Entonces de estos 100 gramos de sustancia, 42,04 gramos corresponderán al níquel, ¿está bien? Y 57,96 gramos corresponderán al aluminio, ¿está bien? Bueno, entonces ahora ¿qué nos toca hacer? Bueno, ahora me toca hacer lo siguiente. Voy a calcular el número, el número de moles, voy a calcular el número de moles correspondiente al níquel. Ya, ¿cómo voy a calcular el número de moles correspondiente al níquel? Bueno, el número de moles correspondiente al níquel será igual a dividir la cantidad que tenemos aquí, o sea, 42,04 gramos, que es la cantidad de níquel que tengo, dividida entre su peso atómico, que serían 58,71 gramos por mol. Recuerda, 58,71 gramos por mol. Bueno, le aplicamos nuestra aritmética y ahí nos saldría que la cantidad de, se va a simplificar gramos con gramos y me va a quedar como resultado número de moles. ¿Ves? Ve, me va a quedar número de moles. ¿De qué cosa? De níquel. Si divides esa cantidad, el número de moles del níquel te sale, a ver, si divides esa cantidad, te sale aproximadamente 0,716. 16 mol, ¿ve? 0,716 mol. Ahora, a este lado vamos a calcular el número de moles, el número de moles, ¿de quién? Del aluminio, número de moles de aluminio. ¿Cuánto sería el número de moles de aluminio? Ahí, otra vez toca hacer una división. ¿Y cuál sería la división que voy a hacer en este caso? Bueno, la división sería dividir 57,96, que es el valor que tenemos. 57. A ver, acá, 57,96. 57,96. 57,96 gramos. Entre su peso atómico, que sería 26,98. Que sería 26,98 gramos por mol. Así ve, gramos por mol. Bueno, realizando esa división, tendríamos el número de moles de aluminio. Que sería igual a 2,1438. 2,1438. 2,1438. Moles, ¿ve? Listo. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es calcular la cantidad de moles totales. ¿Y cómo calculas la cantidad de moles totales? Bueno, calculas la cantidad de moles totales sumando la cantidad de moles del níquel más la cantidad de moles del aluminio. ¿Cuánto te resultaría esa cantidad? Esa cantidad resultaría ser... Esa cantidad resultaría ser 2,8643. 2,8643. ¿Qué cosas? Moles, ¿ve? Moles. Entonces, ya tengo esa cantidad. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Determinar la fracción... Determinar la fracción... A ver... Fracción... Fracción molar. Voy a determinar la fracción molar. ¿Sí ve? Determinar la fracción molar. Ahora, ¿de quién vamos a tomar? Fracción molar del níquel. Ahí está. Níquel. ¿Cuánto sería esa fracción molar? Sería... 0,716. 0,716. Aquí estamos, aquí estamos. Acá. Ajá. 0,716 entre 28643. 2,8643. ¿Cuánto saldría? 0,25 aproximadamente. 0,25. ¿Está bien? Ahora, la fracción molar... La fracción molar... La fracción molar... La fracción molar del aluminio. ¿Cuánto sería? Sería... Sería... 2,1483... 2,1483... 2,1483... Entre... 2,8643... 2,8643... 2,8643... ¿Cuánto sería ese resultado? Aproximadamente 0,75. ¿Está bien? De tal forma que el compuesto intermetálico tendría como fórmula la siguiente, ¿no? A, L... A, L... En... Níquel... A, L... Y níquel, ¿no? Níquel... X... A, L, Y... ¿Ve? Níquel X... A, L, Y... Entonces, para el níquel sería... 0,25... Para el aluminio sería 0,75... O sea, simplificando, tendrías níquel... 1... Níquel 1... Y aluminio, pues 3, ¿no? Níquel 1... Aluminio 3... Entonces, esa sería la respuesta en la pregunta número 1, ¿está bien? Vamos a ver una nueva más, una preguntita más. Veamos la pregunta número 2, ¿les parece? A ver... Pregunta número 2... A ver, acá... La traslado... Esa es la pregunta número 2, ¿está bien? Vamos a ver cómo hacemos esta pregunta número 2. Ajá, acá... Ya está. La pregunta número 2 dice... Un átomo de hidrógeno existe con su electrón en estado n igual a 3. El electrón pasa a un estado n igual a 2. Entonces, calcule la energía del fotón emitido, su frecuencia y su longitud de onda. Bueno, para la energía del fotón vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular el inciso A primero. A. ¿Cómo haría para calcular el inciso A? Entonces, para calcular el inciso A... Haces la siguiente situación, ¿no? Dices E es igual a menos 13,6 entre n al cuadrado, ¿no? Que es la formulita. Entonces, si ya tengo menos 13,6 entre n al cuadrado, voy calculando. Si sería así, ¿no? Me pide la energía del fotón emitido. Entonces, la energía del fotón emitido será así. Delta de E. Delta de E. Que sería igual a la energía en n igual a 3 menos la energía en n igual a 2. De tal forma que delta de E me resulte ser menos 13,6. Entre 3 al cuadrado, menos 13,6 entre 2 al cuadrado. De tal forma que la variación de la energía sea 1,89 electrovoltios. 1,89 electrovoltios. Bueno, si lo quiero llevar a este Joules, le voy a multiplicar 1,6 por 10 a la menos 19, ¿no? Le vamos a multiplicar 1,6 por 10 a la menos 19. Bueno, de tal forma que aquí nos salga, de aquí el resultado sea 3,02 por 10 a la menos 19 Joules. ¿Está bien? Esa sería la respuesta para el inciso A. Ahora vamos a buscar la respuesta para el inciso B. Inciso B. Entonces, el inciso B pide la frecuencia del fotón. Bueno, entonces la frecuencia del fotón la calculamos así, ¿no? Delta de E, o sea, variación de la energía, es igual a H por, ¿no? Entonces, ¿qué cosa viene a ser H? A ver, ¿qué cosa vendría a ser H? Vendría a ser la frecuencia, ¿no? Ahí tendríamos la, este, por una longitud de onda y la frecuencia. Entonces, trabajaríamos por acá de esta forma. Dice, la variación de la energía es 3,02, 3,02 por 10 a la menos 19 Joules, igual a H. A ver, H sería la constante de Planck, que viene a ser 6,63, 6,63 por 10 a la menos 34 Joules, segundo. Y me faltaría calcular la frecuencia, ¿no? Que estaría representado por V. Si pasa a dividir, me saldría 4,55, 4,55 por 10 a la 14, S a la menos 1. ¿Qué viene a ser lo mismo que decir 4,55 por 10 a la 14, 10 a la 14 Hertz? Esa vendría a ser, ¿qué cosa? La frecuencia, ¿ve? Si ya tengo la frecuencia. ¿Qué me faltaría calcular ahora? Ahora, vamos a ver. Inciso C. El inciso C sería el siguiente. Longitud de onda. Entonces, aquí digo, a ver, delta de E es igual. ¿Qué es igual delta de E? A constante de Planck, velocidad de la luz entre longitud de onda. Bueno, haciendo un pequeño despeje, acá tendríamos la siguiente situación, ¿ve? longitud de onda es igual a constante de Planck, velocidad de la luz, variación de la energía. que vendría a ser lo mismo que, a ver, 6,63 constante de Planck, 6,63 por 10 a la 34, ¿no? O menos 34. 10 a la menos 34, recuerda, 10 a la menos 34. Yul segundo, este, velocidad de la luz. Yul segundo por velocidad de la luz. ¿Cuánto sería la velocidad de la luz? Bueno, la velocidad de la luz, recuerden que es 3 por 10 a la 8, 3 por... ¿Qué fue esto? 3 por 10 a la 8. 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Está bien? Entre... Entre... la variación de la energía, que sería 3,02 por 10 a la menos 19 joules. Bueno, si tú te das cuenta, al resolver, se va a ir simplificando joule, joule, segundo, segundo, y solo va a quedar metros. Entonces, me va a quedar 6,59 10 a la menos 7. 6,59 por 10 a la menos 7 metros, ¿no? Que si lo ajustamos un poquito, sería 659 nanómetros. Esa sería la respuesta en la pregunta número 2. ¿Está bien? Vamos a ver la pregunta número 3. ¿Les parece? Perfecto. A ver, vamos por acá. Nuevamente, pregunta número 3 la voy a traer de por acá. Aquí estamos. Aquí estoy. Pregunta número 3. Ahí está. Muy bien. Entonces, en esta pregunta número 3, vamos a hacer lo siguiente. Mira, dice, el hierro a 20 grados Celsius es BCC. ¿Qué significa BCC? Bueno, recordemos, BCC significa estructura cristalina cúbica de cuerpo centrado. O va, dice, entrecúbic, que serían sus iniciales en inglés, ¿no es cierto? Me dice, este, tiene un radio atómico de 0,24. Quiere que calculemos la constante de red A, es decir, su parámetro de red, para el vértice del cubo de la celda unitaria del hierro. Ah, bueno, entonces vamos recordando. La relación arista radio para este, para este sistema cristalino es la siguiente. A ver, acá escribo ya. relación arista radio. Relación arista radio. Ahí tenemos, relación arista radio. Bueno, será así. relación arista radio sería igual a raíz de 3 por A. Por A ser igual a 4 veces el radio. Donde R es el radio atómico del hierro. Bueno, quiere que calculemos la A, pues no, la A sería igual 4 veces el radio. ¿Cuánto sería el radio? El radio sería 0,124, dice, ¿no? 0,124. ¿En qué unidades se encuentra? Bueno, se encuentra en nanómetros. Entre la raíz cuadrada de 13. Ahora, ¿cuánto sale A? Bueno, si operas, A sale 0,2864, 0,2864, 0,2864, 0,2864 metros. Ese sería su parámetro de red, es decir, ese sería el valor de su arista. ¿Está bien? Ese sería el valor de su arista. Ahí lo tienes. ¿Está bien? Bueno, ese sería un, algunos, algún tipo, algunos tipos de ejercicio que vamos a ir resolviendo conforme vayamos desarrollando el curso. Bueno, no es todo, pero ya te voy adelantando un poquito. Muy bien, gracias. Universidad Continental, el poder del conocimiento. el poder del conocimiento. Universidad Continental, Universidad Continental, Universidad Continental, Universidad Continental, ¡Gracias!